¡La luta sigue! 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 El proyecto de esta norma fue presentado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarmes, tras su elaboración mediante un proceso de consulta nacional realizado entre esa instancia y el pueblo. Buenas noches, ahora en Vargas, estamos llegando de Trujillo, allí hemos participado en un acto muy, pero muy, muy hermoso e inspirador. Hoy se están cumpliendo 200 años el bicentenario del decreto de guerra-muerte del libertador Simón Bolívar. Tenemos que leerlo, Mayor General Wilmer Barrientos, Almirante en Jefe, Diego Bolero, que en todas las unidades militares del país se lea y se hable colectivamente toda la oficialidad y todas las tropas el decreto de guerra-muerte a partir del día de hoy. Y en todas las escuelas, en los liceos, en las universidades, bueno, es un documento que uno lo lee y lo redescubre, todos los valores que tiene, todos los valores. Y como decíamos hoy, cualquier parecido con la realidad de hoy, no es casualidad, es porque estamos en la misma lucha entre imperio y patria, entre colonia e independencia, entre los de patria y los patriotas. Es la misma lucha, con la diferencia que nosotros estamos conquistando y consolidando nuestra independencia a través de la democracia participativa, protagónica, a través de la paz, la paz de la constitución. Es la diferencia. No nos toca, les tocó a ellos hace 200 años. Ustedes saben cuántos venezolanos y venezolanas murieron en la guerra. Ahora, superan los 200.000, más del 20% de la población total. Es como que ahorita, Dios nos salve de eso, en una guerra, cayeran 6 millones de venezolanos. Y fueron a la batalla conscientes, como Antonio Nicolás Briceño. Ustedes vieron la carta que él le escribió, pásenmelo ahí, ¿no la tiene escalona? La carta que él le escribió a la esposa, a Lola. Uno la lee y le dan ganas de ponerse a llorar, pues como que hubiera pasado ayer. Y fue hace 200 años. Pero las ganas de llorar es por la pasión, el amor, la ternura, el sentimiento tan profundo de amor a la patria. Cuando le dice a su esposa, Lola, le dice, perdóname, si te he hecho infeliz. Pero todo lo que hago, lo hago por el amor a la patria. Me despido de ti, le dice. Hace 200 años, un día como hoy, estaba Bolívar decretando la guerra-muerte, y los españoles estaban despedazando y acabando y asesinando el imperio español, mejor dicho. Que no haya ningún tipo de malentendido. El imperio español estaba descuartizando la vida de Antonio Nicolás Briceño. ¡Que viva Antonio Nicolás Briceño! ¡Que viva Bolívar! Así que bueno, compañero Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, excelentísimo diputado. Nosotros estamos peleados, oíste. Nosotros estamos peleados. No te rías conmigo. Por eso es que no quise tirar una pelota ahí. Por eso. Estamos peleados, no te estés riendo conmigo. Tú y yo estamos peleados. Bien peleados. Bien peleados, además. Nos tenemos rabia. Estamos bravos, como dice por ahí. Querido compañero almirante en jefe. Querido compañero gobernador en jefe. García Calneiro, como le dicen en el Valle. García Calneiro. Saludos por ahí. Gracias, presidente. ¡Calneiro! ¡Calneiro! Al general en jefe, nunca lo recuerdan por el primer apellido. Siempre lo recuerdan por Carneiro. ¡Calneiro! ¡Calneiro! Sí, por supuesto. ¡Calneiro! 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 Gracias, presidente. Siempre el carneiro se tuvo pegada desde el mismo golpe de estado y después del paro alimentario. La gente se grababa en segundo apellido. La gente se grababa en segundo apellido. Segundo apellido me decían carnicero, verdureiro. Gobernadeiro. Gobernadeiro. Gobernadeiro, porque estamos trabajando con la alimentación cuando hubo precisamente esa escasez y hubo precisamente todo lo que tuvimos que hacer, tomar los hilos y emprender esa nueva empresa, como así lo decidió el presidente con Mercal. Y ahí es la lucha y aquí seguimos trabajando, que es lo importante. Bueno, pa'lante. Así es, querida compañera, compatriota Cilia Flores, primera combatiente. Con ella no me peleo. Compañeros diputados, diputadas de la Asamblea Nacional, el padre Numa, que vamos saliendo para Italia. A saludar al Papa Francisco, a una reunión muy interesante. Compañero ministro, yo quiero un aplauso para el ministro de Educación Universitaria, Pedro Casadilla. Todo el apoyo de los estudiantes, los profesores, los obreros, el pueblo, a este revolucionario que está enfrentando a la derecha fascista de los gremios universitarios. Todo el apoyo del pueblo para Pedro Casadilla y para el equipo del Ministerio de Universidades. Tremendo acuerdo se logró con los profesores universitarios, con los obreros, con los empleados. ¡Hay que estudiar! 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 Bueno, que siga, yo le digo a los gremios que han representado a sus trabajadores y profesores, bueno, que vamos a seguir trabajando para completar la convención colectiva de los gremios universitarios. Primera vez en la historia que se está firmando un convenio colectivo donde están los obreros, empleados, trabajadores y profesores juntos. Y profesores juntos. La derecha, fíjense ustedes, controla un grupo de universidades. Las únicas universidades que le están quitando la oportunidad de estudio, le están negando el derecho al estudio, al 15% de los estudiantes del país son las universidades que dirigen la derecha y no se están graduando. En cambio nosotros vamos a graduar, ¿cuántos miles este año? Más de 20.000 estudiantes universitarios. Estamos graduando entre junio y julio. De los 2 millones y medio de estudiantes que están en todo el sistema. Que nadie se deje engañar. Mira, aquí llegó la carta. Averigua el número exacto. Miren como le dice Antonio Nicolás Briceño. Yo la tenía una carpetica, pero la carpetica, quién sabe dónde se quedó. Aquí está, vía internet. Miren la carta en lo que dice allá. Antonio Nicolás Briceño le escribe en su lugar de fusilamiento hace 200 años, un día como hoy, a su esposa. Le dice, mi idolatrada Lola, casi al borde de la tumba, te escribo estas líneas. Víctima de accidentes inesperados, fui hecho prisionero y me encuentro en capilla para morir. Debí siempre estar a tu lado, gozando las caricias de una vida pasible y reposada. Le pregunta. Tú eres azaz, inteligente para no creerlo así. La patria era esclava y en la noche de la esclavitud no hay paz, no hay honra, no hay amor, no hay vida. Perdóname, perdóname si te he hecho infeliz. Moriré orgulloso de mi conducta, sereno y altivo, anonadando a mis verdugos con el más insultante menosprecio. En cuanto a ti, perdóname. Quedas pobre y en tierra extraña, pero nada puedo hacer a tu favor. Por favor, consuélate en tan grande infortunio. Educa a nuestra adorable Ignacita, su hija. Dile que fui digno y que morí por la patria. Adiós, mis últimos instantes son íntegros para ti. Muero pronunciando tu nombre. Adiós, Antonio Nicolás Briceño. Así se despidió. Como si hubiera sido ayer. De allí venimos nosotros. De esa fuerza incontenible e inmortal que nunca se doblegó ante nadie. No hubo imperio que pudiera doblegar a nuestra patria. La guerra más feroz. Bien, estamos escuchando la intervención del presidente Nicolás Maduro desde el estado Vargas, a donde ha llegado una nueva jornada del plan desarme, el plan patria segura y todas las jornadas que ha estado activando. Antimperialismo Bolivariano, Antimperialismo Bolivariano, Anticolonialismo Bolivariano, República Bolivariana. Colombia nació para ser Bolivariana, para todos los tiempos. Fuimos Colombia y Colombia quedó en el proyecto histórico. El proyecto de Unión Suramericana, que hoy se llama UNASUR, ALBA, CELAC, Petrocaribe, Chávez. Hoy se llama de distintas formas. Pero al final es lo mismo, es Bolívar. Gente extraordinaria. Para entender las revoluciones hay que vivirlas. Porque nosotros vivimos hoy unas revoluciones que podemos entenderlos a ellos. Quizás solo un poeta, de algún país por allá, de cualquier lugar del mundo, toma esta carta de Antonio Nicolás Briceño y entiende, por ser poeta y sensible, que vivió ese hombre. Nosotros somos, quizás no somos poetas todos, pero entendemos qué sintió, qué pensó y cómo murió con dignidad este hombre, escribiendo con su más grande amor, con la mayor serenidad que puede tener un ser humano cuando está seguro que la causa que ha defendido y defiende es la causa justa de la humanidad o es la causa justa de su patria. Así que venimos ahorita de Trujillo, llenos y cargados de la energía mágica de la patria. Y también, en Trujillo, nos regalaron una estatuilla de madera muy hermosa, no está por aquí seguro, donde sale José Gregorio Hernández y yo se la llevo de regalo al Papa Francisco. Le llevo la imagen de José Gregorio Hernández, que es nuestro santo del pueblo, para ver si nos ayuda, ¿verdad? A que se reconozca formalmente lo que nosotros sabemos que es él, un santo del pueblo. Que reconozcan en Roma lo que él ya es. Y le den su título, se ganó su título. Ahora es como que uno se gradúe en una carrera y no le quieran dar el título. Y se gradúe, ¿cómo llamaban? Eximido. Suma con laude. ¿Por qué tú te ríes? Eximido. Me cayó la cédula. Bueno, queridos compañeros, como ustedes han visto, hemos venido finos, lanzamos de 3-3, tres encestadas, venimos, le vamos a pedir permiso y perdón para hacer un evento muy rápido. Porque yo tengo que salir. Pues mañana recibimos el premio de la FAO por ser el país, nuestra patria, Venezuela, el país que más ha hecho contra el hambre en el mundo. Y nos lo reconoce la Organización de Naciones Unidas a través de la FAO, que es el sistema de Naciones Unidas para la Alimentación. Así es que se gobierna. Así es que se gobierna. Y están reconociendo una pregunta con ciento grado de dificultad para responderla. ¿Por qué ustedes creen que están reconociendo eso en Venezuela? ¿Eso es gracias a quién? Esa es la obra de Chávez en la tierra. Uno de los milagros de Chávez aquí. Eso es uno de sus milagros. Así que... ¡Cávez no murió! ¡Cávez no murió! ¡Se multiplicó! ¡Se multiplicó! ¡Se multiplicó! ¡Se multiplicó! Mira, bueno, venimos en primer lugar a... ¿Están listos los pases? ¿No están listos? ¿No hay pases? ¿Y Patria Segura cómo lo vamos a poner? Bueno, venimos en primer lugar a activar el Plan Patria Segura en Yaracuy y Falcón. Hoy arranca con fuerza el Plan Patria Segura que debemos sostenerlo, vigilarlo, atenderlo y permitir que el Plan Patria Segura vaya convirtiendo a nuestro país en un país con un sistema de protección, vigilancia, comunicación, patrullaje permanente. Aquí en Vargas, ¿cómo marcha Patria Segura, querido Gobernador? Sí, presidente. Desde el mismo momento que se dio el lanzamiento de Patria Segura con más de 3.000 funcionarios, podemos observar que están presentes en todas las calles, en todas las avenidas, en las urbanizaciones, se siente el peso de la seguridad, la fuerza que tiene. Primero, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad que la circundan, CICPC, Policía del Estado, Policía Municipal, el SEBIN y todos los organismos que la están integrando. Aquí se siente con fuerza que la misión de Patria Segura está dando su fruto. En el caso nuestro, podemos decirle que se activó hasta esta fecha, podemos decirle que vamos con buen pie, vamos excelente, vamos caminando con la seguridad de que vamos a tener un éxito completo y más. Cuando aquí fue cuando se dio el inicio de la entrega de las armas por parte de las bandas que decidieron formar ese movimiento por la vida y por la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabarada, Gobernador. ¿Dónde están? Bueno, me acaban de informar que mientras yo viajaba para acá, como este acto tiene que ser corto, se adelantó y yo saludo, felicito al Ministro Mayor General Rodríguez Torres y a todos los jefes militares y policiales del Yaracuy y de Falcón. Ya Patria Segura llegó a Yaracuy y a Falcón. Felicitaciones en medio del gobierno de calle. Fíjense, compatriota, el movimiento por la paz y la vida es ese otro poderoso movimiento que estamos construyendo para hacer la paz. Ustedes saben que en la misa cuando uno está, llega un momento que digan, háganse la paz, dénse la paz. La paz sea contigo, la cosa. Bueno, que la paz sea contigo, 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 con nosotros y con todos. Ahí está, movimiento por la paz en Vargas. Ahora, una de las tareas. Aquí tenemos nosotros también a un conjunto de cantantes, artistas, actores, actrices, periodistas. Yo quiero darle un aplauso, que se paren para darle un merecido aplauso a cada uno de ellos, de ellas, que están incorporados. Winston Vallenilla, Roque Valero, Roberto Mesutis, Rey Arma, Fabián Ochoa, Daniela Rivas, María Antoneta Peña. Bueno, gracias. Están incorporados con su canto, con su actuación, junto a miles, junto a miles en el trabajo. Deportistas, basquetbolistas, un abrazo a todos los basquetbolistas, incluyendo a nuestro viceministro, Alexander Vargas, que anda de barrio en barrio, te felicito. Alejandra Benítez, creo que ya se fue para Cartagena a competir. Ando, aquí está. Alejandra Benítez va para los Panamericanos de Grima mañana a competir nuestra medallista mundial olímpica y le deseamos suerte, mucha concentración. Concentración, concentración del gobierno de calle va para los Panamericanos, Panamericanos de calle. Te vayas el gobierno de calle ya, con la espada, la espada de Bolívar. Que Dios te bendiga, te proteja, y estaremos ayudándote con la energía desde todas partes del mundo. Bueno, fíjense ustedes que el Movimiento por la Paz, uno de los objetivos claves que tiene para construir la paz desde adentro es ir a un proceso de reincorporación al trabajo, de incorporación al estudio, a la cultura, al deporte, de miles de compatriotas, buena parte de ellos jóvenes, casi todos, de los grupos que están en el crimen, en la violencia, en el delito. Bueno, lamentablemente, nosotros hemos recibido ya varios grupos en varios estados, ¿verdad? Comenzando por Vargas, como dice el gobernador, donde varios grupos ya entregaron sus armas. Ahí están afuera las armas que entregaron. Quiere decir que el proceso de reincorporación al trabajo, a la familia, a la vida útil, a la vida patriota, de estos compatriotas que han escuchado nuestro mensaje, para que se dejen de eso, ya, listo, punto final. Uno tiene que llegar a veces en la vida, medidas drásticas, ya, esto se acabó, punto final y listo, empieza una nueva vida, así tiene que ser. Yo le hago un llamado, muchachos, o a los menos muchachos, muchachas, ya basta de esa vida, cesen los atracos, basta de atracos, de secuestro, de crímenes, de violencia, de culto a las armas, eso no es vida, eso es muerte, están perdiendo, perdiendo, lo más hermoso que nos da Dios, que es la vida aquí en la tierra. Eso no es vida, eso es un infierno, de un infierno a otro, del infierno del atraco, la persecución, la culpabilidad de lo que hacen, al infierno de la cárcel, los sufrimientos, y su mamá, y su papá, y sus hermanos, y la gente que los quiere, y las víctimas de sus crímenes, que pudiera ser también su familiar, Dios no quiera. ¿Ustedes no piensan en eso? Ah, muchachos, no piensan en eso. Bueno, ya basta entonces, vengan para acá, la revolución les tiende las manos para que vengan a ser patria, a trabajar, a cantar, a hacer teatro, a hacer deporte, a ser una familia, a ser útiles, a ser buenos, a estar con Dios, a estar con la patria. Esa fue la orden que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Y una de las cosas fundamentales en ese proceso es desarmarse, ir creando territorios de paz. Es un proceso complejo, que nadie se engañe, que eso va a ser de la noche a la mañana, y ya, listo, ¿no? Tenemos que meternos a fondo, cada vez más, y tener la capacidad, la tenacidad, la perseverancia, para no desmayar ante las dificultades que encontramos todos los días en el trabajo por hacer comunidades de paz, por construir una sociedad y un país de paz. ahora, un instrumento fundamental para esto se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional. Y nosotros hemos venido aquí a Vargas, en este acto especial, aquí en Guanape, en esta cancha tan bonita. ¿Quién hizo esta cancha? la gobernación, el poder popular hecho gobernador. Muy bonito este espacio y desde aquí en Guanape, Estado Vargas, para todo el país, yo le voy a dar la palabra al presidente de la Asamblea Nacional, querido compañero Diosdado Cabello, para que él nos explique la ley desarme. Se acaba de aprobar la ley y desarme en la Asamblea Nacional y hoy la vamos a promulgar. Era el instrumento que nos faltaba para ir al desarme completo y a la pacificación del país. Así lo digo, vengan muchachos, ya tenemos la ley en la mano, vamos a trabajar por la paz. Compañero Diosdado Cabello Rondón. Gracias, compañero presidente. Antes quiero entregarle pues el ejemplar de la ley que usted le va a estampar la firma para seguir construyendo la patria hermosa que todos requerimos acá en Venezuela, los venezolanos, las venezolanas y los hijos de otros países que han decidido escoger la tierra venezolana para vivir y para hacer familia, encuentran en Venezuela territorio fértil de paz. Vamos a firmarla una vez pues. Antes de que Diosdado la explique, vamos a firmar para que ya entre en vigencia desde este mismo segundo este instrumento, este instrumento de paz que es la ley desarme aprobada por nuestra Asamblea Nacional gracias a que tenemos una mayoría sólida en la Asamblea Nacional. Si no hubiera una mayoría sólida sería muy difícil contar con esta ley desarme que fue iniciativa también del comandante supremo Hugo Chávez en su nombre y en nombre del pueblo venezolano promulgo la ley desarme por la paz de la patria por la paz de la patria. Amén, 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 Diosdado aplícanos. Gracias compañeros bueno en principio queremos agradecer a todos aquellos compañeros y compañeras que han participado activamente en esta hermosa ley desde el pueblo en la calle que hizo sus aportes a los distintos movimientos a los compañeros diputados de la Asamblea Nacional a los compañeros de la Comisión Presidencial está por ahí Fernández que estuvo el secretario de la Comisión que estuvo constantemente trabajando a los ministerios involucrados y quiero con esto comenzar presidente que esto es materia de la constitución artículo 324 de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además tanta seriedad y usted decía que esto es parte del legado del comandante Chávez el comandante Chávez en el año 2011 creó esta comisión para el desarme comisión presidencial y comenzó un trabajo lento pero seguro hacia donde íbamos y luego el presidente Chávez en el plan de la patria que usted tiene allá incluye este tema desde el segundo objetivo histórico que es continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI como alternativa al modelo salvaje del capitalismo luego como objetivo nacional en el punto 2 2.5 dice lograr la irrupción definitiva del nuevo estado democrático y social de derecho y de justicia cuando vamos a los objetivos estratégicos hablamos de desplegar a sobremarcha la gran misión a toda vida Venezuela concebida como una política integral de seguridad pública con el fin de transformar los factores de carácter estructural situacional e institucional generadores de la violencia y el delito y en el objetivo general el 2.5 punto 6.1 dice expansión y consolidación de la prevención integral y convivencia comunal a través de entre otras acciones la ejecución del plan de trabajo para lograr el control de armas municiones y desarme de manera que hoy lo que nosotros estamos dándole es cumplimiento al plan de la patria de nuestro compañero comandante eterno el camarada Hugo Chávez Fría comandante de la revolución bolivariana que está allí en el plan de la patria que que es para nosotros pues la herencia política del presidente Chávez que debemos además seguir profundizar y cada día luchar para que esté en vigencia y en vigencia práctica que se note que la gente la sienta y lo vea de manera que con esta ley presidente nosotros aportamos desde la asamblea un instrumento para que por ejemplo el plan patria segura tenga ahora un elemento fundamental para seguir avanzando con la paz en todo el territorio nacional arma que se recoja arma que puede ser destruida inmediatamente para que no esté en la calle eso nos dará le dará a la gente pues la seguridad que las armas que se les está quitando a las personas que cometen delitos o aquellos que de alguna manera entregan voluntariamente las armas serán destruidas de manera inmediata para la paz y la tranquilidad esta ley clasifica los distintos tipos de armas y además los portes que deben otorgarse a cada uno de estos tipos de armas desde los deportivos protección de personas tenencia domiciliaria protección de bienes traslado y custodia de bienes y valores tenencia de armas de fuego de colección hasta para el tema artístico se requieren permisos y aquí en la ley está planteado dispone además los requisitos comunes para el otorgamiento de los permisos a las personas naturales y las jurídicas plantea la creación de un sistema automatizado para el registro de armas de fuego partes componentes accesorios y municiones fabricadas importadas y comercializadas en el país que llevará la fuerza armada nacional bolivariana se acabó la venta indiscriminada de armas y de municiones en la calle que bueno siempre terminamos echándole la culpa al que tiene el arma pero no al que metió el arma en Venezuela y al que está vendiendo las municiones siempre reventando la cuerda por el lado más delgado garantiza la exclusividad del estado en el proceso de comercialización de armas de fuego y municiones lo cual tiende a erradicar la venta indiscriminada de las mismas tal como sucede en algunos países del mundo por ejemplo Estados Unidos en Estados Unidos a una bodega y compra un tanque si quiere aquí no aquí nosotros queremos paz somos un territorio de paz somos un territorio bolivariano somos un territorio que queremos la paz no solo de Venezuela sino del continente y del mundo especifica además hasta la cantidad de municiones que cada tipo de arma puede tener la persona obliga el diseño por parte de los órganos con competencia en materia de defensa seguridad ciudadana educación niños niñas y adolescentes salud deporte penitenciaría comunes y protección social y comunicación de información a diseñar y desarrollar planes programas y campañas orientadas a la prevención información y concienciación relacionadas con el uso indebido de armas de fuego y municiones así como los daños ocasionados por el manejo inadecuado de las mismas prohíbe la difusión de imágenes y publicidad de armas o explosivos involucra todos los niveles de gobierno desde el Estado Nacional hasta los consejos comunales como parte del plan para el desarme nacional crea el fondo para el desarme el cual será administrado por el Ejecutivo Nacional con apartado presupuestario y financiero destinado a la implementación de planes programas y proyectos de prevención y concientización sobre esta materia está el tema del desarme voluntario de quienes quieran entregar sus armas tal cual ocurre en el día de hoy que cinco bandas el gobernador Carneiro ¿verdad? cinco bandas hoy han entregado las armas que tenían de manera voluntaria y la ley prevé medidas de amnistía para estas personas por supuesto donde no haya delitos de gravedad como asesinatos y estamos hablando pues del deseo que tenga la gente de cambiar su vida de atender este llamado que se le está haciendo desde el alto gobierno y desde la conciencia que todos y cada uno de nosotros tenemos de tener una patria tranquila y segura nuestro compañero presidente Chávez hoy debe estar en verdad contento que la ley desarme se está aprobando y se está aprobando en revolución se está aprobando una ley desarme para la protección de los venezolanos además hay sanciones pecuniarias de multas de aquellos que tengan armas de tengan municiones que debe servir pues para crear además conciencia y además decirle a la gente va a pagar una multa pero también tiene sanciones penales para aquellos que tienen armas que tienen usan las armas con imprudencia aquellos que delante de niños andan con armas de fuego aquellos que tienen posesión ilícita de armas y el tráfico ilícito de armas de fuego se contempla una pena de 20 a 25 años de prisión porque los que tienen plata son los que traen las armas a Venezuela y no puede ser que el pobre que vive en el barrio porque tiene un arma a ese le van a meter 30 años de cárcel pero el que trae el arma anda en la calle como que no pasará nada entonces hay que el origen del problema o el problema hay que atacarlo desde sus orígenes suspende además hasta tanto tengamos los reglamentos y tengamos todo lo especial que genera esta ley porque tenemos que trabajar a los reglamentos que ya hay algo adelantado la comisión presidencial y el consejo de ministros pues y nosotros también desde la asamblea podemos hacer unos aportes suspende la emisión de nuevos permisos de tenencia y porte de armas de fuego por un lazo de dos años una disposición transitoria para nosotros ordenar lo que hay ordenar lo que se tiene y todo aquel que tenga un arma de fuego la tenga debidamente permisada y registrada y que sepa manejarla el que tenga un arma de fuego está obligado a saber manejarla no tener un arma de fuego solo pensando que tengo un arma de fuego y soy más macho que el que tengo al lado y debo decirle a los compañeros que tienen armas de fuego y que creen que van a ser más rápido que alguien que tiene un arma en la mano esa no existe esa no existe las películas de cowboy esa no existe no, no si usted tiene un arma un arma en su carro y alguien lo está apuntando esa no existe que usted va a ser más rápido que el que tiene el arma cuide su vida preserve la vida su vida porque en su casa hay familias hay hijos hay mujeres hay padres hay madres que lo están esperando en su casa no le abramos una puerta a la violencia estos compañeros que usan este procedimiento bueno es nuestra obligación tenderle la mano también y es lo que está haciendo nuestro compañero presidente y nosotros aplaudimos esta iniciativa y lo acompañamos con el movimiento por la paz y por la vida están nuestros compañeros artistas están los compañeros de los consejos comunales están los compañeros del ministerio de las comunes del ministerio de educación de todos los organismos del estado para trabajar están las instancias de los otros poderes como la fiscalía la defensoría el TCJ que también nos van a ayudar y nos están ayudando en esto presidente yo creo que estamos cumpliendo una orden dada por el comandante Chávez y nosotros los hijos de Chávez nos sentimos orgullosos de cumplir la orden que dio el comandante Chávez para la derecha se burlan para que van a seguir hablando de las órdenes de Chávez no las órdenes de Chávez se cumplen se cumplieron ayer se cumplen hoy y se cumplirán siempre nosotros somos chavistas de corazón chavistas de corazón y estamos aquí gracias al comandante Chávez creo que creo que hago un breve resumen allí presidente chavistas de Chávez chavistas de Chávez